Luis Beramendi, nuevo miembro, y ahora estamos listos, dije, 10 y 20, 10 y 21, es el momento de compartir este momento, espero que lo disfruten, esto es un compendio, es un resumido, te lo resumo, resumime esta, de 5 minutos de una hora y media, así que, Andrés, ¿lo tenés? Sí. Quítamela, quítamela vos. Cuarto puto, 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 cuarto put ¡Muy buenas noches Santiago! ¡La concha su madre! ¡Nos no pudo! 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 No pudo, ¡Nos no pudo! ¡Nos no pudo! Cero presión, cero presión ¡Cantada! ¡Nos no pudo! ¡Suscríbete al canal! 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 en paraguay y el 21 de julio en perú y el 8 de septiembre dijiste en argentina sí y espero que el 15 en uruguay